Yo me invito a Dios, yo me invito a curar De la guerra en la cancha, de la guerra en la tribuna Pero no... Yo me invito a Dios, yo me invito a Dios Yo me invito a Dios, yo me invito a Dios Yo me invito a Dios, yo me invito a Dios Yo me invito a Dios, 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 yo me invito a Dios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!